Buenos días, se los agradezco en el alma de verdad, y ahora vamos a terminar haciendo música para ustedes, para seguir por ahí en el busco de todos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿A poco no es lo bonito? ¡Dejado de ser de mi tierra! ¡Que el meritito se va a dejar de un! ¡Tierro! Oye Frito, pero ahora no le coqueteas a ninguna, ¿verdad? ¡No, no, no! Eso es una bien mentira, definitivamente hay que lo mencionar. Y hablándolo por lo claro, por el respeto al público, creo que es bueno y sano mencionarlo. Eso es un tema súper extraoficial, que definitivamente nada tiene que ver, pero pues nada, no. No digo por el respeto, porque definitivamente se manchó un poco el nombre, ¿no? Y la gente, no, para que se te quite el problema, no, 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 definitivamente más. Son cosas que pasan. Señores, es México, para bien o para mal, pero no lo amo. Es mi país y sigo viviendo allá y así son las cosas, ¿no? Pero contentos de estar hoy en día acá con ustedes. Ahí está, un artista, fíjense nomás, un artista que le puede hacer al público desde aquí. ¡Absolutamente! ¡Absolutamente!